Pintones, en otro video de Tomás, vinimos a probar estos ricos tacos de ahogados, vamos a pasarle aquí Bien amigo, que nos va a servir ahí pues Hola buenas tardes, vamos a servirle unos taquitos ahogados Ahogados, viene siendo estilo Guadalajara, verdad? Así es Este, el taco viene siendo relleno de? De frijol, de frijol o papa, y va con su repollito Con su repollo? Si, lleva la carnita y Este viene siendo carnita de puerco, verdad? De la que le echa encima? Si Y luego lleva cebolla y bañados en su salsa de tomate En la salsa tradicional, no? Original de la doctorado Muy bien Este viene siendo de frijol, verdad? Este es un frijol, uno de papa Ah, ok, perfecto Está bien para probar uno de cada uno Aquí está, una carnita También tenemos muchas ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya con el negocio? Más o menos unos Tres meses por ahí Unos tres meses por ahí, me enteré que habían abierto Otra sucursal Ahí ha sido un otro sucursal Ahí por Por lobregón y Callejón del Roble Ah, ok Aquí por lobregón y Callejón del Roble Este viene siendo aquí en la Mochicago Ahí viene siendo? La colonia Pues la colonia no me acuerdo Pero es por lobregón ahí Ok Este, ahí van Ahí después Que va a ser el siguiente paso? Aquí es el siguiente paso ¿Va aquí a la? La salsita La salsa Muy bien, a ver, vamos a acercarnos por ahí Aquí estamos ubicados en Este, carretera Mochistopo Macario Bajio la viene siendo aquí todavía Macario Bajio la y Y Pedro Anaya Y Pedro Anaya Y Pedro Anaya aquí en la pura esquina La pura esquina Ahí estamos a la orden Mira que chulada También aparte de los tacos Me comentaba que también tienen las tortas ahogadas Así es, tenemos las tortas ahogadas Ahí está el panecito Mire Con este también llevan los Este panecito me dijo que se lo trajean Se lo mandaban directamente a Ayano El especial El original Que le ponen ahí las tortas ahogadas Original de Guadalajara Viene al 70% Aquí lo acabamos de cocinar Y ya Así como está Y como lo ven Y ya se pasa la preparación Cuando le piden la tortita Así es Ahorita primero vendían los tacos Y ya tiene un poco con la Sí, tenemos unos 15, 20 días más o menos Con las tortas ahogadas Con las tortas ahogadas Así es Este ya viene siendo El sistema de preparación La preparación de los tacos Perfecto Entonces mira Estamos ya sentaditos Aquí a comer el Taquito ahogado Estilo Guadalajara Mira nomás está chula ¿Eh? Se alcanza a apreciar bien ahí Mira Esta Este viene siendo de Es el de frijol Este aquí traen Esta salsita Picosita Voy a echarle tantito Porque me dijo la señora Que está bien regañona Va a poner una mordita Quiere ¿Eh? Mmm 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 Muy buenos están Así en tacos ahogados Nunca los había probado Al estilo Guadalajara Sí había Cuando vía para allá Sí me había tocado Probarlo pero en la torta Pero así La verdad que está Muy bueno Así en el taco dorado ¿Eh? Muy buen estilo tienen Aquí para que se dejen venir aquí Tacos ahogados Estilo Guadalajara Esa es en la sucursal donde estamos Verito Estamos aquí en Macario Bagiola Y Perón Hay aquí en la pura esquina Aquí lo pueden encontrar Aquí Aquí lo pueden encontrar 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 Gracias.